El mangón el medieval es una catapulta que podemos incluir en el tipo de catapultas de torsión. Las catapultas de torsión son máquinas de guerra que obtienen su energía a través de la torsión de sus cuerdas. La energía almacenada en ellas, al ser liberada, mueve el brazo lanzador que es el que transfiere su energía al proyectil. Para poder ajustar la distancia del lanzamiento, es necesario torcer las cuerdas ayudados por medio de los pivotes. Estos pivotes deberán de ser tensados en ambos lados de la catapulta y al mismo tiempo, de tal forma que la energía almacenada en la madeja de cuerdas sea suficiente para poder lanzar nuestro proyectil a la distancia deseada. Gracias por ver el video.